...por Cigle. Es un placer llegar a cada uno de sus hogares con el fútbol de este país. Estamos viviendo la jornada número 8 del torneo de apertura de la Copa Uruguaya Coca-Cola. Sierra Sosa la pone en el áudol, el número 6. Va el envío para Quintana, recibe corto, logra tocar atrás, centro de Ancheta, sí. El envío para Esquiapacase, gol, gol, de la luz Nicolás Esquiapacase. Le dieron una pelota y con lo peligroso que es este número 10, la chance para el descuento. Se pone lindo, se pone interesante el partido en el Liebig de Fraiventos. Esquiapacase y el descuento Rasen 3, la luz 1. Bueno, había tenido la chance de cabeza en un centro de la derecha, acá volvió a hacer de la derecha el centro. Pero yo creo que ni él le esperaba que la pelota le llegara. Saltan dos jugadores de Racing y se molestan entre ellos. Y ahí está la clave del gol, ¿no? Quizás falta de comunicación, el no ver un poquito a su alrededor. Chocaron Mourinho Varela, le cayó a Esquiapacase, no perdonó. Controló, creo que con el hombro. Izquierdo termina controlando, le pega de aire y 3 a 1 está el partido. Mirá cómo se complica Racing ahora, ¿eh? ¿Salió la pelota? Sí, salió Escorren, ¿eh? Es tiro de esquina. No, es lateral. Por un momento pensé que había sido tiro de esquina. Lateral que va a tomar la luz, ¿eh? No quiero ni pensar lo que puede ser un gol de la luz, ¿eh? Pero además queda mucho tiempo, ¿eh? Sí, claro que sí. Quedan 22 minutos más la adición. Otro centro que viene para Boseli.